El doctor José Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense asegura que hay casos positivos de COVID-19 en el hospital Manolo Morales en el hospital Fernando Vélez Pais y en el hospital Su Médico, que no han sido reportados por el Ministerio de Salud. El gremio médico nicaragüense considera muy preocupante y alarmante la forma en que el Ministerio de Salud realiza los informes sobre la crisis del coronavirus. Estos informes, además de escueto, no están brindando la información transparente y adecuada para enfrentar la crisis del coronavirus. El gremio médico nicaragüense, a través de sus medios, tiene conocimiento de que hay tres pacientes COVID-19 positivos ingresados en el hospital Manolo Morales y que hay una gran cantidad de casos altamente sospechosos que están prácticamente abarrotando el hospital alemán nicaragüense. Y también hay casos positivos en el hospital Fernando Vélez Pais, el hospital de Su Médico, el hospital de Chinandega. Asimismo, el doctor Borgen refiere que hay varios médicos contagiados por el COVID-19. La tendencia del Ministerio de Salud de dar este tipo de informe es para crear confusión, incertidumbre y que la población esté desinformada nuevamente o mal informada para tratar de dar una imagen falsa de que hay seguridad y que el sistema de salud en Nicaragua es un buen sistema, lo cual no es cierto. El Ministerio de Salud no está garantizando los insumos en los hospitales, no está garantizando los medios de protección física, médicos, enfermeros y trabajadores de la salud están cada vez más expuestos y la pandemia nunca ha estado bajo control en Nicaragua. Ya tenemos transmisión comunitaria y de hecho ya tenemos brotes de casos en varios lugares del país. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.